Por primera vez en San Luis Potosí, galardón al conocimiento imagen 2012, nuevos valores. Realiza tus sueños y gana los muebles para tu estética, solo tienes que inscribirte y ser la mejor. Patrocinado por las marcas más importantes en el mundo de la belleza. Participa del 10 al 16 de diciembre y obtendrás descuentos del 10 al 30%. Imagen, creando empresarias en San Luis Potosí. Patrocinado por las marcas más importantes en el mundo de la belleza. Patrocinado por las marcas más importantes en el mundo de la belleza. Patrocinado por las marcas más importantes en San Luis Potosí, galardón al conocimiento imagen 2012, nuevos valores. Realiza tus sueños y gana los muebles para tu estética, solo tienes que inscribirte y ser la mejor. Patrocinado por las marcas más importantes en el mundo de la belleza. Participa del 10 al 16 de diciembre y obtendrás descuentos del 10 al 30%. Imagen, creando empresarias en San Luis Potosí. Patrocinado por las marcas más grandes en el mundo de la belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por primera vez en San Luis Potosí, galardón al conocimiento imagen 2012 nuevos valores. Realiza tus sueños y gana los muebles para tu estética. Solo tienes que inscribirte y ser la mejor. Patrocinado por las marcas más importantes en el mundo de la belleza. Participa del 10 al 16 de diciembre y obtendrás descuentos del 10 al 30%. Imagen, creando empresarias en San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 Por primera vez en San Luis Potosí, galardón al conocimiento imagen 2012 nuevos valores. Realiza tus sueños y gana los muebles para tu estética. Solo tienes que inscribirte y ser la mejor. Patrocinado por las marcas más importantes en el mundo de la belleza. Participa del 10 al 16 de diciembre y obtendrás descuentos del 10 al 30%. Imagen, creando empresarias en San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!